Música Los cuidados paliativos los define la Organización Mundial de la Salud como el cuidado activo e integral que debe acompañar a cualquier proceso de enfermedad crónica degenerativa a lo largo del proceso de enfermedad. Música El cuidado paliativo atiende los síntomas físicos que la enfermedad, cualquiera sea diabetes, cáncer, cerebrovasculares, neurológicas, renales, hepáticas, produzcan toda la sintomatología física, pero también atienden todos los aspectos emocionales, sociales y espirituales. Música Cuidados paliativos siempre es un traje a la medida, es un plan terapéutico individualizado, de acuerdo a cada paciente, el padecimiento que tenga y los deseos y necesidades, desde luego. Música Porque cuando aparece una enfermedad de este tipo, la crisis no es nada más del paciente, sino también de la familia. La familia necesita también orientación, necesita también apoyo emocional y espiritual. Música Cuando iniciaron, se confinaron exclusivamente para darlos al final de la vida, cuando la persona estaba cerca de la muerte. Y claro, esto no solamente ha confundido, sino que causa temor, porque si a un paciente le dicen, es que te voy a referir al equipo de cuidados paliativos, piensan, es que ya me estoy muriendo. Esto ya no es así. Música Cuando los cuidados paliativos se integran de manera temprana, se logran mayores beneficios para el paciente y la familia. Entonces, la idea es que cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad que se sabe, no es curable, es que conforme vaya habiendo sintomatología, vayan interactuando los cuidados paliativos junto con el tratamiento con fines curativos o de control que tenga el paciente. No es uno u otro, son los dos de manera simultánea, pero por supuesto que inicialmente los cuidados paliativos tendrán poco que hacer y conforme la enfermedad va avanzando, entonces los cuidados paliativos toman el papel principal. Música Yo he llamado el año pasado a todo el mundo para decir, los sistemas de salud para considerarse universales deben incluir a los cuidados paliativos en el continuo. El continuo es prevenir, curar, controlar y paliar. Sin uno de estos cuatro elementos, un sistema de salud no es completo. Música 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 ¡Suscríbete al canal!